Chileno crea guantes anti accidentes y es premiado con medalla de oro internacional. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Su creación podría reducir los miles de daños en las manos que se producen anualmente en el trabajo y que muchas veces dejan a los involucrados con discapacidades irrecuperables. Se trata de Jorge Sgombich, un emprendedor chileno que creó unos guantes que podrían evitar numerosas amputaciones y daños a los dedos de las manos. En operaciones, en la construcción, en la carga de materiales y muchos otros, uno de cada tres accidentes laborales son en las manos, siendo estas la parte del cuerpo que más frecuentemente se ve involucrada en ellos. Según datos de Mutual de Seguridad, solo en Chile miles de personas dañan sus manos en el trabajo año a año debido a golpes, cortes, aplastamientos y punzadas. Decidió llamar a su producto Mark 8, inspirado en el nombre de la armadura de Iron Man. Un guante que a simple vista se ve totalmente normal, pero que esconde una tecnología patentada de piezas modeladas acorde a un estudio ergonómico de las manos de los chilenos. Para no entorpecer las actividades de motricidad fina, las yemas tienen sensibilidad. Además, el guante tiene la misma durabilidad que un guante tradicional de trabajo. Actualmente se encuentra tramitando su patente en Estados Unidos, Europa, Australia y Canadá, razón por la cual no es posible revelar todos los detalles de la tecnología que se utiliza para combinar versatilidad y protección.